Esta ha sido una muy buena experiencia para nosotros como Corte de Poblaciones y con todo el equipo de trabajo liderado por la administración de la Corte, que se ha convocado para presentar a la comunidad este patrimonio regional, lo cual nos alegra mucho porque nos permite mostrarnos incertos en el Día Patrimonial de la Región. Muy novedoso y contento de haber hecho esta visita y agradecer la amabilidad de todos los funcionarios que nos recibieron, nos acogieron y nos mostraron el lugar donde trabajan. Me parece muy atractivo que estén abiertos espacios como este que normalmente no son de visita pública. Siempre que uno visita alguno de los edificios antiguos en Punta Arenas descubre alguna historia nueva o con ganas de investigar un poquito más. Siempre quise conocer este lugar y traer a los niños para que también pudieran conocer cómo se trabaja aquí y también conocer la parte histórica. Nos atendieron súper bien, nos contaron cómo se trabaja. ¡Suscríbete al canal!